El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió este domingo a la administración del presidente Donald Trump que tome las precauciones debidas ante la nueva mutación del virus de la COVID-19 que ha surgido en el Reino Unido y que se propaga rápidamente, según informan agencias de noticias. Destacó durante una conferencia de prensa para hablar de la pandemia que varios países han prohibido a las personas que viajan desde el Reino Unido y que 120 exigen que antes de tomar un vuelo en ese país para venir al suyo, tiene que tener una prueba negativa. Pero Estados Unidos no ha tomado, según Cuomo, ninguna medida en respuesta a la mutación del virus, lo que el gobernador demócrata considera reprensible. Cuomo cuestionó que aún sigan llegando seis vuelos diarios de ese país al aeropuerto John Kennedy de Nueva York y no se ha hecho, según sus palabras, absolutamente nada. Recordó que la autoridad de puertos que administran los puentes, carreteras y puertos de Nueva York y Nueva Jersey no tienen la autoridad para prohibir pasajeros o vigilar su salud, que es una tarea del gobierno federal.